Suenan como un extradivario, son nuestros extradivarios del humor. ¡Adelante! En viernes, pocas meses. One, two, three, four. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! De estar empezando un nuevo programa de Pocas Nueces Radio aquí. En Después Vemos, en el monarca de la industria de la televisión de este país, que es nada más ni nada menos que TV Ciudad. Hoy el equipo completo de Pocas Nueces, menos agua y perdón, acompañado de su técnica de expresión corpórea, Pilar, que ha venido con nosotros a controlar, mi querido Cañón Cristaldo. Buenas noches. Buenas noches, Astur. Arranca el programa que entra por un oído y sale por el otro. Estamos con una contentura tremenda. Y ya recibimos a la manga de profesionales que nos acompañan esta y todas las noches en nuestra mesa de trabajo, que no es una mesa ni es de trabajo. Bienvenido, queridísimo Basilio, San Paloma, Uber, Decide, Sandoval, el pensador francés. Y como siempre en los cantables, Amilcar Laborde, el músico de dos acordes fuertes. El aplauso, maravilloso. Levante, levante. Así que la presentada, la mesa de Pocas Nueces. Y usted sabe, mi querido Aníbal, que ese año se celebran los 100 años de la comparsita. Se está haciendo homenajes por todos lados, Aníbal. Así que por eso hemos decidido, con Pocas Nueces, hacer 100 homenajes a las distintas cosas que han perdurado igual que la comparsita. Vamos a hacer a lo largo de este año 100 homenajes. 100 homenajes a diferentes cosas importantes. Señor Aníbal. Sí, Basilio, ¿usted tiene algo para comentarnos al respecto? Ah, respecto de eso, bueno, en Pocas Nueces también hemos formado una comisión de homenajes presidida por Heriberto Osiris Latorre de los homenajes. Sí, señor. Así que bueno, vamos entonces, mi querido Aníbal. Muy bien. Así que entonces comenzamos con nuestro primer homenaje de los 100 que vamos a hacer a lo largo de todo el año. Con música de Gerardo Matos Rodríguez y letra de la Comisión Permanente de Homenaje de Pocas Nueces. A continuación, el homenaje del día de hoy. Atenti, muchachos. El río de la Plata, el puerto, la calle empedrada, la esquina, el farol, el aljibe, el saguán, El bulín, el cotorro, el cuchitril, el catre. Si supieras que en el fondo de la cama Conservo el lugarcito que tuve para ti Hoy muevo mis piecitos Como buscando algo De la cintura pa' abajo No sé a quién recurrir El calzoncillo largo Las medias por afuera Las piernas por adentro Rendidos a tus pies Mis pies Y en un rincón con el pecho inflado Como aguantando el aire Estabas vos Bolsa de agua caliente Hoy los tiempos han cambiado Carlos Gutiérrez me puede Y me vendió el paquete Pa' que no sufran los pies A veces me da por tirarte unas monedas por abajo de la sábana Delivery del calefón Ahora tengo el huchado Calienta cama soñado Y el aire acondicionado Que lo pongo en 26 Bolsa de agua caliente Me acuerdo cómo me quemaba los pies cuando era niño Yo tenía apenas 6 años Esas eran las quemaduras de primer grado Después pasé a segundo Pero igual no me acostumbro A esto del calienta cama Siempre fui bastante garca Con la electricidad Y si se habrá perdido el respeto Que ahora te forran, te disfrazan de osito y de chanchito Ahora el agua no está que pela Está que peluche Si me baño y me acuesto Con todo el pelo mojado Tengo miedo a la descarga Y no levantarme más Cuando levantabas el acolchado Había un olor a llanta quemada Que uno hasta llegaba a pensar que estaba en el autódromo del Pinar O en una ocupación del IABA en el 96 Si supieras Si la manta está enchufada No me meto con la laptop No me adapto En la cama no leo más Y si vieras la patrona Y si vieras la patrona Como se pone fulera Con el tema de la estática No puedo besarla más Y si se habrá perdido el respeto Que ahora te hacen con semilla y hasta con arroz Yo me compré una Y bueno cuando la calenté En vez de meterle las patas Le puse una latita de arvejas Yo contigo no sufría Era como con el mate Al principio me quemaba Y después me acostumbré No es por meter púa Pero yo propongo Hacer una estatua De la bolsa de agua caliente La pueden poner en los pies de los coreanos O cambiarle el nuevo nombre Al pueblo que ahora se llama Ciudad del Plata Y ponerle el rincón de la bolsa De agua caliente Desde el día en que te fuiste Nadie calienta mi cuerpo Como la bolsa no habrá invento Pa' poder darte calor Ahora que se vino el invierno Le grito desde mi cuarto a la mamá Devolvé la bolsa Devolvé la bolsa Que esta noche Esta noche no nos puede faltar Desde el día en que te fuiste Me quemó el bocho en el catre Y se me zafa la roca El tapón del corazón El tapón del corazón